Así celebró hoy la NASA la ser historia. Parecía una misión sacada de una película hollywoodense, donde científicos y la humanidad luchan por evitar que un asteroide impacte la Tierra. Pero esta noche la realidad supera la ficción, y adelantándose a cualquier asteroide que amenace la Tierra en un futuro, la NASA realizó la primera prueba exitosa para redireccionar el pequeño asteroide Dimorphos. Una nave espacial del tamaño de un refrigerador contra un asteroide de unos 150 metros, que es más o menos el tamaño de un estadio de fútbol. El objetivo de la misión DART es desviarlo en el espacio a través del impacto cinético y así cambiar su velocidad y trayectoria. La nave espacial DART tiene el tamaño de un autobús escolar y ha estado viajando desde su lanzamiento en noviembre del 2021. Dimorphos gira en torno a otro asteroide cinco veces más grande de nombre Didymos. Al momento de la colisión, ambos estaban relativamente cerca de la Tierra, pero a una distancia segura de 10 millones de kilómetros. Un poco de material se va a esparcir en el espacio, pequeña cantidad, y eventualmente se espera que va a haber un cráter de unos 20 metros de diámetro. La misión no era tarea fácil, pues según expertos era como acertar en un hoyo de golf en la Luna, además de que las últimas horas de navegación de la sonda eran autónomas, pero finalmente dieron en el blanco. Mediante esta misión, los científicos podrán medir qué tanto cambiaron su ruta y si esto nos salvará en el futuro. Pero si no, la buena noticia es que hay tiempo para seguirnos preparando. En los próximos 100 años no hay un peligro grande de que alguna especie de asteroide pueda destruir la Tierra. En Chantilly, Virginia, Carla Mezola, Noticias Telemundo.